De esta manera, fueron capturados cinco sujetos con armas de fuego dentro de un vehículo Station Wagon, quienes según la policía venían haciendo un reglaje a un empresario a quien pretendían secuestrarle y robarle su dinero. Estas personas fueron captadas por agentes de inteligencia de Guaral, en el sector de Quepepampa. La policía ya los tenía acercados. Ellos pretendían secuestrar a un empresario agrícola que iba a trasladar una fuerte suma de dinero para el pago de sus empleados de campo. Cuando la policía logra tras una balacera capturar a los cinco ocupantes, tenían en su poder dos armas de fuego, una pistola 9 milímetros y un revólver, ambos abastecidos. Nadie portaba DNI y en el vehículo también se halló droga. Los sujetos fueron identificados como Hugo Sigüeñas Espinosa, José Ricardo Castillo Espinosa, Luis Alberto Capillo Cueva, Rodolfo Cifuentes Guayanay y Rino Chinchano Príncipe de 19 años. Todos permanecerán detenidos en la Divinquihuaral mientras duren las investigaciones del caso.